hola buenos días amigos aquí tenemos una nueva integrante del canal sabores chapín ahí se encuentra rosy ahí está la conejita pues la conejita lo que está haciendo es que ahorita va a su ordeño allá viene yuri se viene cayendo no le dan las cutillas y ahí viene con sus súper botas botas hércules dice porque son las que le dan fuerza dice y ya está la de cuáles son las marcas de la bota de dinosaurio patas blancas ahí está es que ella dice que le gustan las botas a ti porque donde el color de la vaca entonces ahorita vamos a ardeñar a la a la coneja este gracias a dios pues un señor vino y la compró y nos dijo que la ordeñaron verdad entonces ahí está la hija de ella que es la conejita allá está ahí está la conejita la chiquitilla pues la coneja pequeña la conejitilla dijo y algo costosa para la sala será mejor del pescuezo que de los cachabeles duele alabla para que comas hilo y le metes concentrado ve a darle concentrado ahorita no han comprado mucho concentrado pero ahí ya llevamos a mí miren ustedes todo el vídeo bota gotitas de lej en el cielo de su poco bastante suerte a la conejita yuri la chiquitilla no que va a soltar la vaca alza 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 dice vamos chula esa es mansita sin lazo se ordeña ni la jure le deja topar las canillas casi bájale todas las trancas que hay dios ni saltar pues vamos chula venía a tomar chiche todo a chiche todo el chiche en dicho cachiquelo ahí está ahí está pársela para este lado y esa vaca fuera de cada brava no imaginan ustedes estas patadas ya hubieran caído por allá hay que las asuavice será que está tomando cámbiale agárrela de la cabecita no le gusta la mayoría saber que será que siempre les gusta una chiche más que las demás así pueden ser los niños barros y que agarran una más sabes por qué y ahí miren ustedes dejen comentarios ahí cambio de grande de que las dos nada que unas hay igual los chivos todas las mamas ahí está suave y están suavecitas ya cámbiale esa esa no pasa donde tiene que mamar nombre sólo la cabeza menele del lazo no lo jale miren ustedes si fueran bravas vacas las dos tienen dos ordeñadoras y tira patadas vamos conejita dice aquí aquí le estamos dando sus hilos con concentrado ahí está ya tranquila esta de aquí esta orilla no la mamá o bien ahí está ahí están dándole su concentrado dos libritas le daban y si daba 15 litros tenían que ser 15 libras no está aquí hay que pegarla cerca digo bueno allá va jeremia pues ahí está la primera cubeta dijo ahí es el gato que no es de la casa registrarla en las cuatro tetas para que se den cuenta cómo está de las cuatro tetas una de estas directas quedan es dura no dura no es de los churros, es de pano ah ese es pano pero si son suaves ahí está y aquí atrás está de cámaras está seferino aquí está pancho pancho es un guir muy bonito ayer los trajimos y aquí está cómo le podemos poner manchas cara blanca ahí están estos chivitos miren para aquellos que quieran un chivo o algo verdad ahí están estos chivitos en sí se venden los tres los tres juntos a 3200 está cada uno ya este guir miren ustedes este guir está bonito ese es el que le da el realce a los demás porque solo a él en todos lados a veces los dan hasta en 5000 que sales y pues esto a nosotros nos salen entre 1200 cada uno todos aquellos que quieran un chivo ahí o cojama ahí están así es que si se llevaran el guir miren ahí está recién desmadrados por eso es que se miran así algo del cadones y ahí están los animalitos y seguimos mejor aquí viendo el ordeño si dale chita va si a yo digo que la pita la dejaron muy socada o así es la de la vaca este las patadas quieren aprobar ahí a o sea las vas a descargar un poquito porque esta luz esta perrita nos la regalaron miren en vez del pipi porque el pipi murió murió de viejito ya entonces ahorita pues nos lo regalaron y ahí está este ceferino como que quien dice bueno me van a llevar o que dice ahí está miren también les quiero mostrar como queda lo que es el fierro que se les coloca a los animalitos para cuando le llevan de un lugar a otro ese en si no se lo ponemos muy pegado para que no le vaya a hacer herida ni nada verdad entonces ahí están los animalitos ahí están este una mi amiga o un amigo me pidieron una mancuerna de chompipes y una de pavos de gansos el chompipe ahí está miren ustedes pero este es cantautor porque solo cantando pasa para que se den cuenta son los pavos pavos de los salvajes entonces ahí estamos y ahí vamos caminando ya para la madre ya llenó una cubeta de 8 litros ya que dices si cambias cubeta porque no se va a comenzar a escurrir ya está caendo bueno dale pues Yuri esas son las de dos tetas ahí está la cubeta Yuri ahí está pues mírense a Yuri ordeñando ajá chiladro eh con la misma lechita está durita está durita no hombre miren aquel asustado dice esa mujer que hace ahí ordeñando a esa vaca dice ahí está pues así que ahí molestan a Yuri pues porque esa va a agarrar una presión en esas manos que olviden usted no trajeron cafecito para echarnos ahí el cafecito al pie de la vaca y panito aquellos que ordeñaban antes por acá y están en Estados Unidos este viendo lo que es el la vaca le estaba comiendo el pan yo miré que era como que era como que era le sacó la fibra ahí está ya están ordeñando la la Yuri pues sí aquellos que que cojan más saben ordeñaban antes están por ahí se van a recordar que uno lo que hacía era traer su cafecito en su taza aquí la llenaba al pie de la vaca y de ahí pues se comía su panito uno de los panitos redondos que le decimos ahí los vamos a estar mostrando y hasta de un lado la pone miren usted ahí está ve ya Yuri ya está llenando la otra cubeta pero si es mansita la vaca para que se deje ordeñar bien y todo que le pega buenos días ahí estamos no le falta le falta nada